El 8 de diciembre de 1915, Maggie Clary cumplió cuatro años. Su madre, cuando hubo retirado los platos del desayuno, puso en sus brazos un paquete envuelto en papel de embalar y le dijo que saliese fuera. Y Maggie se acurrucó detrás de una planta próxima a la puerta de entrada y empezó a tirar del papel con impaciencia. Sus dedos eran torpes y el envoltorio resistente. Olía un poco a las grandes tiendas de Guajini y esto le reveló que fuera cual fuese el contenido del paquete, había sido milagrosamente comprado, no regalado o confeccionado en casa. Algo fino y de un color dorado opaco empezó a asomar por uno de los ángulos, en vista de lo cual rasgó más deprisa el papel arrancándolo en largas e irregulares tiras. Agnes, oh Agnes, dijo conmovida pestañando ante la muñeca que ya hacía en su destrozado envoltorio. Aquello era un verdadero milagro. Solo una vez en su vida había estado Maggie en Guajini. La habían llevado allí en mayo por haberse portado bien. Sentada en el coche del lado de su madre, muy modosita, estaba demasiado emocionada para ver o recordar gran cosa. Solo la imagen de Agnes había quedado grabada en su mente. La hermosa muñeca sentada en el mostrador de la tienda, con su pollera hueca de satén color rosa y toda llena de adornos de encaje claro. Allí mismo y en el acto la había bautizado mentalmente Agnes, el único nombre entre todos los que conocía lo bastante distinguido para aquella preciosa criatura. Sin embargo, en los meses que siguieron, su deseo de que Agnes le perteneciera había estado desprovisto de esperanza. Maggie no poseía ninguna muñeca y no tenía la menor idea de que las niñas y las muñecas van siempre juntas. Jugaba muy contenta con los silbatos, las ondas y los soldados rotos que tiraban sus hermanos y se ensuciaba las manos y se llenaba las botas de barro. Ni siquiera se le había ocurrido pensar que Agnes fuese para jugar con ella. Alizó los brillantes pliegues del vertido rosa, más lujoso que cualquiera que hubiese visto llevar a una mujer y levantó cariñosamente a Agnes. La muñeca tenía los brazos y las piernas articulados, de manera que podía moverse en todas direcciones. Incluso el cuello y la delicada cintura tenían articulaciones. Los cabellos dorados los tenía esmeradamente peinados al estilo pompadú y adornados con perlas y el pálido pecho asomaba sobre una rizada pañoleta de color crema sujeta con un alfiler que tenía una perla de bisutería. La cara de porcelana, delicadamente pintada, era muy hermosa y no le habían dado brillo para que la piel pareciera natural. Unos ojos azules, asombrosamente vivos, brillaban entre unas pestañas de pelo natural y las pupilas eran moteadas y estaban rodeadas por un círculo de un azul más oscuro. Maggie descubrió que si echaba a Agnes hacia atrás, la muñeca cerraba los ojos. Sobre una mejilla ligeramente arrebolada tenía una peca negra y en su boca roja aparecía entreabierta, mostrando unos diminutos dientes blancos. Maggie reclinó suavemente la muñeca en su falda, cruzó los pies para estar más cómoda y se quedó mirándola. Todavía estaba sentada detrás de la planta cuando Jack y Huggy llegaron deslizándose entre los altos pastos, que por estar demasiado cerca de la valla no eran alcanzados por la guadaña. Los cabellos de Maggie tenían el brillo típico de los Clary, pues todos los niños de la familia, excepto Frank, sufrían el martirio de unos cabellos tirando a rojos. Jack dio un codazo a su hermano y le indicó algo jubilosamente. Se separaron sonriéndose y simularon que eran soldados persiguiendo a un renegado Maori. De todos modos, Maggie no los habría oído. Tan absorte estaba en Agnes mientras canturreaba entre dientes. ¡Gracias! ¡Gracias!